¡Váyanos! 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 ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué están pensando en miedo? Estamos aquí afuera del hotel M&M en el Boulevard Atlixco por Galería Las Ánimas donde acaba de haber un conato de violencia, se encontró una bodega de un laboratorio mapache de Moreno Valle donde se estaban robando la elección, estaban clonando las boletas a favor de Marta Erika Alonso de Moreno Valle salió lesionado Alejandro Armenta Mier y José Juan Espinosa, compañero de Moreno estamos aquí, estamos manteniendo movimiento espacífico, ya están llegando más compañeros a reforzar allá vienen también más patrullas por el Boulevard Atlixco ya está ya la Policía Federal también, exagerado, este, este, ahí está la Policía Ministerial también este operativo es muy exagerado y el domingo que hubo balaceras que se pidió el apoyo, nunca llegaron ahí está la Policía Federal, ahí está la Policía Federal, ahí está la Policía Federal, ahí está la Policía Federal si no hay solución, aquí será el plantón vamos a caminar aquí, vamos a ver cómo ya nos están encapsulando ahí está la Policía Federal, ahí está la Policía Federal, ahí está la Policía Federal, ahí está todo el Boulevard Atlixco, está cerrado aquí, ahí hay más gente, más gente que está defendiendo su voluntad popular ahí está, vean, está el hotel, gran hotel M&M está Héctor Alonso adentro, me dicen que Gabriel Viestro, Pablo Salazar resguardando las urnas que se encontraron, que se habían robado aquí, ahí está la Policía Federal, aquí está el hotel Ponte Federal, aquí está el hotel en New York Hotel, aquí está la Policía Federal, aquí está la Policía Federal, en finden shared